Bueno, pero música de retención, comadres, tírenos la música de tiburón. A ver, pónganla aquí en el oído para que nos ambientemos, mi querida gente de cabina, porque lo que les va a presentar Chismen o Like a continuación, ¿se acuerdan? Que ya habían tenido ustedes acceso a nuestra información cuando hicimos la entrevista de este libro que precisamente el día de hoy lanza Anabel Hernández. Aquí se hablaba de unas corporaciones que nosotros les pasamos la nota la semana pasada, donde habíamos dicho el 21 de septiembre del 2021 que Galilea estaba siendo buscada por estos manejos de propiedades por el FBI. Después de tres años, sale, dos años, perdón, lo saca Anabel Hernández en su libro. ¿Puedo leer una cosita? Dice, Anabel Hernández dice, de acuerdo con una investigación que realicé en los registros públicos de las propiedades de Miami, Florida, el 23 de febrero del 2007, Marcita Galilea Montijo Torres, imagen de Televisa, compró a la inmobiliaria Investidura LLS el departamento 709 de Uptam Marina Love, ahí dice la dirección, entre Golden Beach y Sunny Ice. Nosotros nos dimos a la tarea, comadres, hace dos días de buscar esa corporación. Obviamente, estas son de las pruebas de las tantas que ya tiene, que no puso fotografías como nosotros les pusimos de la corporación que encontramos. Pero sepan ustedes que Chisme No Like, no conforme con haber encontrado precisamente ese documento del que habla Anabel Hernández en su libro, seguimos investigando. Y hemos encontrado, mis queridas comadres, que es la nota que vamos a presentar, estas cinco corporaciones más que tendría Kravssovsky hasta la fecha, algunas de ellas en su poder. Esta es la nota. Adelante. Van descubriéndose nuevos detalles tras la publicación del libro Las señoras del amar en el infierno de Anabel Hernández. Ahí la autora mencionó las inversiones en departamentos que hizo Galilea Montijo en Florida luego de su relación, supuesta y alegadamente, con Arturo Beltrán Leiva, que luego vendió a Jorge Krasovsky. Chisme No Like había dado seguimiento a esas corporaciones y encontró que, efectivamente, estaban registradas en el registro público de la propiedad en el estado de Florida. Ahora, Chisme No Like ha descubierto cinco nuevas corporaciones a nombre de Jorge Krasovsky. J.K. Uptown Marina Loft 404 LLC, creada el 5 de marzo del 2013. J.K. Uptown Marina Loft 709. J.K. Uptown Marina Loft 710. J.K. Mint 4807 LLC. y J.K. Margate LLC, todas creadas el 31 de julio del 2012. Para el 30 de abril del 2021, todas las corporaciones se convirtieron en Corporate Compliance Agents Inc. y fueron trasladadas a la Suite 300 en San Petersburgo. Con esto se suman hasta ahora seis corporaciones descubiertas en Florida de Jorge Krasovsky. Bueno, esto es gravísimo, Elisa. Imagínense. Esto es gravísimo. Nosotros que nos ponemos a investigar dos años antes del libro, se los mostramos. Ella, pues, obviamente no tiene que mostrar sus pruebas. ¿Por qué? Porque, como les hemos dicho, cuando tú presentas algo, tienes que guardar algo por si se va a un plano legal. ¿Por qué? Porque ya cosas que son públicas como un libro o como lo que nosotros le estamos mostrando ahorita, cinco corporaciones más, obviamente nos hemos guardado también más cosas. Pero, a ver, ¿por qué es importante investigar a Jorge Krasovsky, el ex novio de Galilea? Porque él es el que sigue la ruta del dinero A. La ruta del dinero A es la ruta del dinero Arturo Beltrán Leiva, que es lo que está buscando Anabel Hernández. Porque la ruta del dinero, Krasovsky empieza a comprar departamentos en Miami porque le sugiere Galilea que así lo haga para que le quede la papa caliente. Pero ahora al ver que Jorge tiene cinco departamentos, cinco corporaciones, que después de tanto tiempo de tenerlas en Miami, le cambia el domicilio a San Petersburgo para despistar que tiene que ver San Petersburgo con los departamentos que están en Miami. Eso está muy raro. Pero mirá, Elisa, lo que acabo de encontrar del libro que es maravilloso. A ver. Porque dice Anabel Hernández, Galilea Montijo abrió una empresa en Miami el 26 de enero del 2007 llamada Optaum Marina 709, la cual duró un año en operación. Para despistar, la cerró. Probablemente fue creada para que a través de dicha empresa se adquiriera el departamento. Pero dice que todo transcurrió con normalidad hasta que muere Arturo. Cuando muere Arturo en el 2000, diciembre 16 del 2009, Galilea misteriosamente y coincidentemente, Galilea deja de pagar el departamento cuando muere Arturo Beltrán Leiva, uno de los NARC más poderosos de América. Y fíjense ustedes cómo, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que esos departamentos que hablan en el libro, según lo que dice el libro, uno de ellos, porque los dos los compró alto y uno de ellos se lo vendió al que era su novio en turno y más barato? Mi pregunta es, creo que por 150 mil dólares más barato y el otro por una cantidad similar. 159 mil dólares más barato. Más barato. Y otra cantidad como 129 mil el otro. La pregunta es, todas estas propiedades que hasta la fecha el señor Krakowski tiene, ¿cómo se las pagó a Galilea? Porque no creo que Galilea se las haya regalado. Ojo, en el libro también dice que antes de morir Arturo Beltrán Leiva, le entrega a Celeste, la madre de una de sus hijas, unas memorias y les dice, cuando yo ya no esté, busca a Galilea. Diciéndole como estos departamentos, yo creo que lo que entendí en el libro, no son ni de ella. Le dice, Arturo le dice a Celeste, te voy a dar 2 millones de dólares para ti, Celeste. Pero te voy a dar 10 millones de dólares para la niña. Y dice, le voy a dar dinero a Galilea para que compre 2 departamentos en Miami. Y me pidió, y me pidió que por favor, contacte a Galilea si me llega a pasar algo por los departamentos. Cuando muere Arturo, Galilea deja de pagar. Bueno, entonces, pero ¿para qué le dijo? Ahí están los departamentos a todo lujo. Esos departamentos tienen, imagínense el lujo, comadre, esa parte de albercas, vapor, centro de negocios, gimnasio, todo eso, para recibir 32 embarcaciones, 32 yates, o sea, muelle para 32 embarcaciones. Ahí están, miren ustedes. Pero yo cuando, a ver, léeme esa parte del libro. ¿Le dice como para que se las pides a Galilea y te las devuelva? A ver, vuelve a leer toda esa parte. También me dijo que le había dado dinero a Galilea para comprar dos departamentos en Miami. Y me pidió, por si le pasaba algo a Arturo, porque ya se lo estaban buscando, que fuera a verla a Galilea. Y me dijo, aparté dos departamentos en Miami con Galilea, no para Galilea. O sea que este dinero seguía siendo de Arturo y este, si esto se llama prestar nombre o testaferro, o se llama lavado de dinero, porque lo que, Arturo no quería perder esos departamentos que Galilea compró en Miami. Dice, aparté dos departamentos en Miami con Galilea. O sea, Galilea fue la operadora que compró estos departamentos para Arturo. Y le dice. Que le dijo, Galilea, te regalo dos departamentos y hace con eso lo que quieras. Porque ahí lo que dice, según el libro, no le está diciendo, no le está informando, le regale dos departamentos a Galilea. Le dice, busca a Galilea. Porque antes le dice, a mi hija le voy a entregar 10 millones de dólares. A la niña. Aquí, como ustedes pueden ver en el libro, según lo que dice el libro, esta chica ya no buscó a Galilea. O sea, que Galilea se los vende más baratos al novio en turno. La pregunta es, el novio en turno, porque ya después de que murió el señor Beltrán Leiva, es cuando Galilea se cambia a su casa en Rancho San Francisco de 3 millones de dólares. La pregunta es, el señor Krakowski tendría que informar esos departamentos que le vendió Galilea si él se los pagó, que le dio a Galilea por acá en México, porque a la fecha siguen a su nombre. O no creo que Galilea se lo haya regalado por chulo. No, no, Galilea se lo tenía que sacar de encima porque ella no podía justificar con el sueldo de Vida TV en ese momento que podía comprar estos departamentos en Miami. Dice, y después dice, se sabe que el FBI ha comenzado a indagar sobre la adquisición del inmueble de Galilea Montijo. Tras la muestra del capo, Celeste no se puso en contacto con la conductora como él le sugirió. no se puso en contacto. Entonces, nos preguntamos, ¿se quedó con el dinero o no se quedó con el dinero? Bueno, pues vamos a continuar, mis queridos comadres. Les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho. Nos vemos el día de mañana. No, mi amor, vamos a grabarlo para mañana. Besos, abrazos, apapachos. Esto es Nos vemos mañana. Un beso grande. Chau, chau. Investiguen. Vamos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos. Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. Gracias por ver el video.